Es una oportunidad que se me ha dado para poder ayudar a los demás. De hecho no tenía ningún conocimiento de programación y fue como un mundo nuevo. Con 14 años esta estudiante del Liceo Intego de Recoleta poco a poco está descubriendo cuál podría ser su vocación. Estudiar alguna carrera afina a la programación es algo que nunca imaginó, pero que gracias a un programa educativo está descubriendo. Lo que queremos nosotros es empoderarlos gracias a la tecnología, que los jóvenes se conviertan en creadores de las nuevas tecnologías, que puedan desarrollar habilidades blandas, habilidades digitales también, para que puedan tener más oportunidades en el futuro. Es así como 150 estudiantes de todo el país pertenecientes a Liceos Técnicos participaron en un curso de programación y código para acercarlos al mundo de la tecnología incluso si no tenían ningún conocimiento. Nosotros somos un país especialista en extraer materias primas, pero hay una materia prima que tal vez no estamos extrayendo y que aparte que limita, que es la creatividad y el ingenio de los jóvenes. Un colegio de Recoleta fue uno de los seleccionados para entregar esta clase que nació en Corea y tal fue su impacto en los alumnos que el Liceo decidió abrir la especialidad de programación. Hoy día no me cabe la menor duda de que el futuro en nuestro colegio está ligado a alumnos que van a ser programadores, alumnos que van a dar soluciones a través de la programación a muchas necesidades del común de la gente. Javier de Primero Medio es otro alumno que no conocía el mundo de la programación. Obtuvo promedio 7 en este ramo y se dio cuenta que todo lo relacionado con la tecnología se le dio muy fácil. Esto me dio una motivación más fuerte porque no era algo común, no lo había pensado, fue inesperado, llegó y me gustó mucho. La ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es un mundo para crear y contribuir un mejor mañana y para quienes se están iniciando en este campo las posibilidades son infinitas. Se puede crear cosas nuevas, cosas innovadoras, originales. En Chile existe un 25% de déficit anual de profesionales en tecnología, por eso el llamado es a motivar a los más jóvenes de nuestro país. Hay un montón de oportunidades y sobre todo en Chile, tenemos un déficit. Entonces el poder desarrollarse en esta área va sin duda a traer también beneficios para el país, va a haber trabajo y ese es el desafío. Tras 150 horas de clases, más de 100 alumnos de enseñanza media fueron premiados por ser parte de este curso y ser los nuevos agentes de cambio.